Hoy en Gigante Televisión recorremos la isla de Tenerife por carretera secundaria para llegar hasta la Villa Mariana. Hoy visitamos Candelaria. La tele del sur que nunca pierde el norte se traslada hasta la Villa Mariana. Hoy en una nueva entrega, en un nuevo capítulo de este programa vamos a conocer a la gente de Candelaria. ¿Y ya han estado por Tenerife en otras ocasiones? En Santa Cruz muchas veces. Ajá, ¿y qué les parece la isla? ¿Por qué vuelven? Pues hemos venido para conocerle todo el interior. Ajá, ¿y es la primera vez entonces que están en Candelaria? Sí. ¿Y qué les está pareciendo? Bonito, sobre todo esta plaza muy bonita, la iglesia también. Lo que pasa es que nos parece un poco moderna, ¿no? Sí, tienen toda la zona antigua por la otra parte, ¿conocen la historia de este templo? No. No. Bueno, pues les contamos y sobre estas estatuas, estas figuras que tenemos aquí. Imagino que son guanches. Son los guanches y este… Y esos guanches. Sí, efectivamente, cada mensei de cada municipio, de cada menseiato. Pues la historia de este lugar es precisamente de los guanches. Tuvieron una aparición mariana que es la de la Virgen de la Candelaria y después con la conquista y todo esto, se acabó adoptando en el rito católico. Pues me parece muy bien. Pues muchas gracias. Nada, a ustedes. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Es la primera vez que están en Candelaria? Sí. Sí. ¿Y qué les parece? Bueno, bueno, bello como el país. ¿Les gusta? Me gusta. ¿Saben quiénes son? Son los ya delante. Sí, son los antiguos guanches. ¿Cómo es? Guanches. Guanches, fanno parte de la tribu de una volta, ¿ok? De los aborígenes. Sí. Muy bien, gracias. Prego. Chao. Chao. ¿Qué tipo de turismo es el que reciben ustedes? ¿De toda clase? De toda clase. Un turismo variado de jóvenes, mayores, peninsulares, italianos, todo. Aquí viene de todo. ¿Qué es Candelaria? El que no venga a Candelaria, el que viene a Tenerife viene a Candelaria. Claro. Y de la propia isla supongo que vendrá mucha gente, ¿verdad? Sí, sí. Movidos por el sentimiento religioso finalmente. Sí, sí, sí. La basílica es la que nos tiene a nosotros. Esta calle de la arena siempre llena. No, no, en serio. Los fines de semana también están viniendo mucha gente de las diferentes islas por los precios de los ferries. Que los deberían de dejar así. ¿Verdad? Claro, porque eso fomenta el turismo interno. O sea, que tú, por ejemplo, has podido notar ese aumento de público, ¿verdad? Gracias al abaratamiento de los billetes. Por supuesto. Eso para, sobre todo, entre islas. Claro. Eso es primordial. Entre islas se nota más ahora la fuerza. Canario conoce tu tierra, ¿no? Exactamente. Así que dejen los pasajes así para que conozcan más, para que vengan a ver la basílica. Muy bien. Mira, ¿y qué tipo de gente es la que te piden normalmente aquí en la tienda? ¿Souvenirs? ¿De todo? Suvenirs, lo que sé. Y cuando tienen calor, ropa. Cuando tienen frío abrigo y así vamos. Camisetas para llevar de recuerdos. De todo. La gente compra de todo. ¿Y algún día especial de la semana donde tú notas que haya más afluencia, más tráfico de personas o normalmente...? El turismo local es la gente que viene entre islas los domingos. Los domingos. Y de lunes a viernes más la gente de afuera. Porque vienen grupos de Francia, Italia y todas esas cosas. Estás en un sitio privilegiado, ¿verdad? Esto es una maravilla, claro. No estamos al lado de la basílica. Nada más que estar cerca de la Candelaria. Ya ese es el primer privilegio que tenemos. Ya lo demás es, vamos, añadiduría. Claro, además es una calle peatonal estupenda que esto facilita también, ¿verdad? ¿Qué hay entre las siete islas esto? Un clima estupendo. Estupendo. Candelaria es lo mejor que hay en el mundo. Muy bien, pues nada. No conoce Candelaria, no conoce lo mejor del mundo. Pues invita, invita a toda la gente del sur y del norte, que dudamos. De la gente del sur, de arriba, de abajo, de afuera, de adentro, de todos lados. Candelaria tiene de todo. Muy bien. Pues que se pasen por aquí. Bueno. Chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Desde las 8 de la mañana ya estamos aquí hasta las 8 de la noche más o menos. O sea que es mediodía directamente para poder pasar por aquí. Y Rosy, ¿quiénes son los que pasan por aquí? Pues viene mucha gente del mismo pueblo los sábados y luego gente de Santa Cruz, del norte. Viene mucha gente del norte que viene a ver a la Virgen. Turistas los sábados por la mañana y un poquito de todo. ¿Y qué es lo que más tiene éxito? ¿Qué es lo que suelen llevarse más? Pues los turrones, que son típicos de aquí, lo de Tacoronte esto. Y luego las pulseritas del mal del ojo, cositas de todo un poquito. Muy bien, bueno pues nada, entonces estás aquí todo el año, fines de semana, ¿verdad? Todo el año, fines de semana nos encuentran aquí. Con buenos precios. Sí, baratísimo todo. Muy bien, Rosy, muchas gracias. Bueno, encantada. Hasta luego. Y en la Villa Mariana, aquí en Candelaria, hoy en Gigante de Televisión, estamos con la gente. La gente de este municipio y de otros que se acercan a visitarlo, como es el caso del caballero. Hola caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me cuenta que está de visita en Candelaria. Yo vengo ahí, yo soy del norte de La Vitoria. De La Vitoria. Y vengo casi todos los... Terceado de 15 a 15 días vengo a ver a la Virgen. Ajá. Ah, perfecto, o sea que su motivación es religiosa para mí. Sí señor, y vengo a ver a la Virgen. Ajá. ¿Y qué le parece el pueblo? Es fácil para caminar y todo. Caminar y tranquilo. Es un pueblo muy bonito y muy tranquilo. ¿Sabe usted que nosotros ya estamos emitiendo en el norte? Ya, ya, vale. Bueno, pues sintonice su tele de nuevo y verá Gigante Televisión y todos sus amigos de La Vitoria van a poder verle. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hoy en Gigante Televisión, esta tele del sur que nunca pierde el norte, estamos haciendo un recorrido por el municipio de Candelaria y muy cerquita de la Basílica nos encontramos esta heladería estupenda, el Ratón Glotón. Vamos a saludar a una de las chicas que están aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué eres? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues bien, bien. Mucha variedad de helados que vemos por aquí, helados naturales, suponemos. Sí, los hacemos nosotros, 100% artesanal. ¿Y de la receta nos puedes contar algo de los ingredientes o eso es el secreto? No puedo, es totalmente secreto. Muy bien. Bueno, Keren, ¿y cuál es el que más se vende? ¿Cuál es el helado que más te piden? ¿Cuál es el helado estrella de todos ustedes? Bueno, depende mucho. Si es un niño o si es adulto, los adultos se suelen llevar mucho entre pistacho y málaga, que es ron con pasa. Y los niños, pues Kinder, Oreo, los helados habituales. Ah, y los de fruta. ¿Están abiertos en qué horario? Pues estamos abiertos desde las 10 hasta las 9. ¿Todos los días de la semana? No, los días entre semana cerramos un poquito antes, pero a las 8 y media no es tampoco mucha diferencia. Keren, ¿quiénes son los que pasan por aquí? Supongo que turistas de todo tipo y la gente local de Candelaria, ¿verdad? Sí, sobre todo turistas y la gente de Candelaria, pero también nos vienen a visitar de otros municipios de toda Canarias prácticamente. Somos muy famosos. Claro, y esto de que se hayan abaratado los billetes, ¿verdad? Al final les está viniendo bien a todos, ¿no? Hombre, a mi jefe de maravilla. Muy bien, pues nada, Keren, los dejamos, que están poniendo helados y nosotros ahora nos vamos a mandar uno, que somos muy golosos. Vale, chao. Gracias. Me han pillado. El de limón, buenísimo. ¡Bravo, bravo, bravo! La Casa de Las Miquelas acoge en la actualidad el centro alfarero de la Villa de Candelaria. En otro tiempo, este municipio fue conocido por las vasijas de color rojo que elaboraban sus mujeres. En la actualidad, esta tradición pervive en el centro alfarero de Candelaria. La Casa de Las Miquelas acoge en la actualidad el centro alfarero de la Villa de Candelaria. La Casa de Las Miquelas acoge en la actualidad el centro alfarero de la Villa de Candelaria. La Casa de Las Miquelas acoge en la actualidad el centro alfarero de la Villa de Candelaria. La Casa de Las Miquelas acoge en la actualidad el centro alfarero de la Villa de Candelaria. La Casa de Las Miquelas acoge en la actualidad el centro alfarero de la Villa de Candelaria. La Casa de Las Miquelas acoge en la actualidad el centro alfarero de la Villa de Candelaria.